la información de los sucesos más importantes ocurridos hasta este momento. La directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolosochit Bustamante, reiteró su disposición al diálogo con los estudiantes inconformes y anunció que la publicación del reglamento interno de la institución se posterga hasta octubre o noviembre sin que se haya definido aún una fecha específica. Si bien el mismo ya se subió a la página de Internet del IPN, aún no es oficial. Afirmó que si producto de la consulta se proponen cambios, se citará a sesión extraordinaria del Consejo Consultivo. Por su parte, los estudiantes inconformes señalaron su disposición a dialogar con la Secretaría de Gobernación. Durante la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, la comisionada presidenta del IFAI, Jimena Puente, entregó dos propuestas de leyes generales al Congreso. La primera en materia de transparencia y acceso a la información. La segunda, respecto a la protección de datos personales. Fuerzas federales tomaron el control de la seguridad del municipio de Iguala, Guerrero, luego de los hechos violentos que se registraron la noche del viernes, con un saldo de seis personas muertas y al menos 17 heridos. La Procuraduría del Estado dio a conocer la detención de 22 policías por su presunta responsabilidad en esas muertes. Estudiantes normalistas anunciaron un paro para exigir una investigación a fondo. En el mundo, el gobierno de Hong Kong anunció que retirará de las calles a la policía antimotines, luego de que este domingo reprimiera con gases lacrimógenos y balas de goma a miles de activistas que exigían elecciones libres en 2017. El gobierno de China denunció filtraciones extranjeras en las movilizaciones y bloqueó la red social de Instagram para evitar la difusión de imágenes de las protestas. Y en los deportes, con la participación de más de 9 mil atletas, se llevó a cabo la segunda edición del medio maratón La Gran Fuerza de México, en el campo militar número uno de la capital mexicana, organizado por la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano. Sergio Pedraza se convirtió en el ganador de la categoría varonil, en tanto que Maritza Arenas hizo lo propio en la rama femenil. Está usted informado, lo invito a seguir atentamente los espacios informativos de México al día.